Que quiero dedicar sinceramente a todos vosotros que estáis aquí y a toda esa gente que nos ve. He vivido como cualquiera, sí, a mi medida y a mi manera de recorrido muchos, muchos caminos buscando el fondo de mi destino. Como cualquiera, tengo defectos y a nadie le hago pagar. Por eso espero que nadie quiera cobrarme errores que no conozco a nadie perfecto. Como cualquiera, jugué a la vida, a mi manera, a mi medida, a todo o nada. Así lo quise, estoy tranquila conmigo misma. Como cualquiera, no me arrepiento de hacer lo justo en cada momento. Me he mantenido fiel, fiel a mi misma. De nada, tengo que arrepentirme. Como cualquiera, he amado mucho, quizás he amado más de la cuenta. Pero no, no me reprocho nada, porque solo he vivido y asco siempre a mi manera, a mi medida. Como cualquiera, no me arrepiento de hacer lo justo en cada momento. Como cualquiera, jugué a la vida, a mi manera, a mi manera, a mi medida, a todo o a nada. Así lo quise, estoy tranquila conmigo misma. Como cualquiera, como cualquiera, no me arrepiento de hacer lo justo en cada momento. Me he mantenido fiel a mi misma. Como cualquiera, no me arrepiento de hacer lo justo en cada momento. Como cualquiera, he amado mucho y quizás he amado más, más de la cuenta. Pero no, no me reprocho nada, porque solo he vivido y asco siempre a mi manera, a mi medida. Como cualquiera, no me arrepiento de hacer lo justo en cada momento. Gracias. 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 Gracias.